¡Hey! ¡Hola, hola, hola a todos! ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a masacrar y vamos a ver por dónde entra la otra peña. Ahí está. Bueno, por aquí, vamos andando, vamos andando, amigos. Vaya lag que hay, vaya lag que hay. Es impresionante. Bueno, ahí viene una cuadrillita que la vamos a trincar. ¿Cuántos somos? Dos. Tío, la es impresionante. Ahí le estamos andando, ahí le estamos andando. Ya, esto vio. Joder, cómo subo esto de nivel, ¿no, tío? Venga ya, hombre, venga ya. Me vas a coger por detrás, canalla. Toma, ahí tienes. Arde. Bueno, por reventado. Vamos a construir la torre aquella. La verdad es que esta partida es rarilla, ¿eh? Es muy, muy, muy rarilla, amigos. Muy rarilla. Porque es lag, porque retrasa los... te sube el nivel. Esto tampoco que yo queje. No sé, no sé, no sé. Bueno, iremos viendo el juego, amigos. Bueno, continuemos. Vamos para adelante. Vamos haciendo puntos. Es un constructor. Bueno, pues venga, vamos a ver constructor. A ver qué historia tiene entre manos. Ahí lo tenemos. Nos cargamos al viento. Aquí esta precisidad pone la trampa de viento. Y la verdad es que lo hace fenomenal, ¿eh? Lo hace fenomenal. La trampa de viento y encima le pone un rayaco. Muy, muy bien pensado y muy calculado, ¿eh? Hay que saber, amigos. Este sabe jugar. Este oeste sabe jugar. Venga, pues venga. Vamos a ir reventando esto. Nos van para la puerta. Y aquí ponemos unas flechicas. Venga, venga. Alguien que llegue. Alguien que llegue rápido. Ahí va. Y ahora dejan la puerta fuerte. Ya llega tarde, tío. Ya esto termena. Venga, pues venga. Eso no vale. Eso ahí nos sirve. Eso ahí nos sirve. Venga, le hemos bajado casi la mitad de la puerta. Bien. Ahí está. Destripador, amigos. Y vamos consiguiendo cositas. Venga, nos colocamos aquí. Tenemos las peloteas ya. Las pelotillas. Y... ¡pum! Vamos a ir sumando puntos. A ver qué pasa. ¿Que no le doy? Si le doy. Partido. Ahí está. Invencible para guerreros y magos. Siempre sale esto, ¿eh? ¿Tú qué sale para magos, tío? Y va. Limpiando la zona. Vamos a limpiar. Ahí está. Tati quieto, hombre. Tati quieto. Bimba. Ahí está. ¡Pum! Guardiando la puerta acá. Vamos a darle fuerte. Esto me hace un chorro punto, ¿eh? Y la verdad es que es de los puntacos. Bueno. Plantamos una trampita por detrás. Ahí va. Hemos reventado ahí. Bien. El guardián. Vamos a intentar le bajarle la vida. Le estamos bajando, ¿eh? Le estamos bajando. Y va con los grititos de los cojones, ¿eh? Es que tiene, es que tiene WhatsApp, ¿eh? Es que tiene WhatsApp, tío. Te pego un grito de esos a 6 kilómetros. A ver, está bueno. Venga, venga. Esta está casi tocado ya. Uh, qué verdad. Vamos a ir recuperando un poquito. Vamos a ver. Vamos a tirar las pelotillas para allá. Voy a ver que llega. Ahí está. Bien. Esto no va a venir bien. Ahí está. Bueno, lo cargamos. Bien. No lo cargamos. Y no, hay tres más. El cabeza iré. El cabeza iré. Vamos a ver que las hacemos. Ahí lo tenemos. Pum. Y le hemos tocado, ¿eh? Le hemos tocado. No sé cómo, pero lo hemos tocado. Ahí, ojalá, ahí. Vamos a ir. Vamos a ir. Lo matamos nosotros. Ahí lo tenemos. Tenía que morir, tío. Eh, está muerto. Y no me carga la puntuación. No me ha cargado la puntuación. Oye, hostia. Eh, pues está. Nos hemos cargado un ciclón y ese ha saltado, tío. Vamos a ir recuperando. Eh, que nos dan. Este nos da, tío. Ahí hemos dejado uno moribundo. El Willy Willy. Eh. Eh. Vale. Lo que tú quieras, tío. Lo que tú quieras. Pero el típico de remedio rápido. Ahí lo tenemos. Le marcamos una trampita. Ahí está. Y vamos mientras descargando energía. Pum. Le vamos bajando poquito a poco la vida. Venga, tranquilo. Ahí me he puesto un ariete. Pum. Reventado. Ahí va. Ahí ya le queda poquito. ¿Ves? Hay que ir cargando energía. Mientras hay que parar. Tú te estás recargando. Pum. Otra vez. Ahí está. Vamos acercando poquito a poco. Creo que tenemos dos tiros ya. Ahí va. Echado fuera este. Y ahora. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Bien hecho. Ese es el cálculo. Ese es el cálculo. Mira. Y ahí este se queda alucinando, ¿eh? Este se ha quedado alucinando. Uf. A ver que vamos. Vamos para adelante, amigos. Que esto es así, ¿eh? Esto está casi hecho ya, ¿eh? Vamos. Me ha dado este. Ahí me ha dado viento. Bueno, venga. Vale. Ok, tío. Frizzy. Bueno. Este es el tornado loco. Pon. Pío, adiós. Bueno. Otro chorro punto para dentro. Amigo, como tiene que hacer. Eh, qué da. Este da, ¿eh? Venga. Vamos. Pon. Pon. Vaya galleta que pega. Venga, vamos. Venga, derriba la puerta del castillo. Ahí va. Dale tú. Yo te lo dejo. Ahí está. Bien. Venga, 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 Este irá a llevar la medalla este, tío. Qué putada, tío. Ahí está. Se ha parado. Esto es bueno, ¿eh? Ahí está. Nos solituamos y a tirar pelotas ya para adentro. La verdad es que matar a un enemigo que no tiene que ver con guerrero, clérigo o mago, hay que matarlo con un arma que no tenga esas puntualidades porque se hace inmune. Entonces, ¿qué pasa? Hay que buscar uno que no tenga mucha emboscada. Hay que meterle mucha emboscada. Ahí está. Yo me recupero. Ahí está. Yo siempre me recupero. Y ahora otra para adentro. Calculando siempre el tiempo, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Le estamos bajando la vida. Va muy lento, ¿eh? Pero no se le va. Ahí está. Dándole, dándole, dándole. Venga. Venga, vamos, vamos. Atacando el torreón. Ahí hay uno que resiste, ¿eh? Un guerrero ahí con el Ezo. Que es bueno, ¿eh? Muy bueno. Ahí está. Le estamos dando, le estamos dando. Atacando el torreón. Venga, vamos, 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 chavales. Ahí le estamos bajando la vida. A la parca. Que es inmune a guerrero y mago. Está inmune, tío. A clárico y guerrero, tío. Ya. Me gemata. Ahí le estamos tirando. Pelotadas. Hombre, una arma quejita. Dos mil y pico de décadas. Dos mil y pico de muerte. Es normal, tío. Que haga el trozo que hace. A ver, le está bajando la vida. Y no va, y no va a dar a vento. Lo único que pasa es que no le puedo tirar. No le quiero tirar pelotadas. ¿Por qué no? Bueno, pero está bajando mucho, ¿eh? Está bajando muchísimo, amigos. Ahí está, ahí está. Está bajando fuerte. Venga, 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 hombre. Ahí, ahí, ahí. Está cayendo, está cayendo. Venga, vamos, vamos. Creo que me la podré llevar. Creo que me la puedo llevar, ¿eh? Creo que me la puedo llevar a la parca. Vamos, vamos, vamos. Hay que recuperarse otra vez. Ahí está. Y la que está al lado mío sabe mucho también, ¿eh? Calcula mucho, ¿eh? Está haciendo muchas muertes. Está bajando, tío. Una barbaridad, ¿eh? Pesadilla. A ver, esto. Venga, venga, ya de aquí a poco. Ahí está. Vamos a recuperarnos para ganar tiempo. Está pegando ahí viaje. Ahí está. Vamos. Pum, pum, pum. Ahí está cayendo. Ya le queda poquito. Ahí está. Otra prota más. Y... 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 Bien, lo hice, lo maté. Bien. Mátalos a todos. Bien hecho. ¡Ea! Pues muerto, amigos. Muerto y bien muerto, ¿eh? Pero bien, ¿eh? Pero vamos. Tiesail. Mira, hasta me manda un mensajito. Mira, está chulo, ¿eh? Mensajito de corazón. Está muy chulo. Yo le bailo. Ahí está. Vamos a llegar. Buen baile. Buena, 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 buena. Ahí está. Pum, pum, pum. Bueno, amigos. Vamos a ver qué nos ha tocado. Titi, 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 titi. Así que, ¡hasta otra, Grandullones!